Vamos a leer un libro apasionante. Él hace una vez, Don Quijote. Eva, empieza a leer. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiera acordarme, no ha mucho tiempo que vivió un hidalgo de los de Lanza en Achillero, a darga antigua, rofín flaco y galgo corredor. Al oso quijano, que vivió junto a su sobrina, se pasaba la noche leyendo de claro en claro, y los días de durfio en turbio. Historias llenas de caballeros andantes, de enormes gigantes, de hermosas doncellas, magos y encantadores. Y así, al oso quijano, decide convertirse en caballero andante. Me llamaré Don Quijote de la Mancha, exclamó. Tras cuatro días pensando un nombre para su caballo, decidió llamarlo Rocinante. En blanco y gantes del mundo, gritó, y comenzó su viaje. Recordó que en un lugar cercano al suyo, había una monja labradora, de muy buen parecer. Le pareció ser bien darle título de señora, de sus pensamientos, y vino a llamarla Dulcinea de Tobos. Cualquier hombre hubiera dado su alma por conocer a una mujer como Dulcinea. Gracias. 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 Gracias.